Este es el regalo del tibu, estamos nominados por Dani y Zenaida, que son unos cabrones. Ahí está listo. Los dos nominados son... Gallego, Alba y Diana. Y recordamos que tenéis 48 horas para hacerlo. Si no, nos pagáis una cena. Y si no lo hacéis, nos pagáis una cena. Pogálolo, pasálolo. Ana, venga. A por ustedes. Nani salpica, ¿veis? Aferlo, hija de puta.